Buenas si fué. Para para esto. The only cons... Want. Ok. Quiero a mi tática la mierda que lo que les de ahora. ¿Caco era mi engue? No, 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 no. Es que dirán por allí el voto que lo que era. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, no. Se va a hablar del otro. No, no. La palabra es la palabra. es el contrato de la vida ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? en el año 2022 mi hijo de la madre me dijo 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 yo, me dijo así ¿cómo hablas? se dijo yo monga yo que la madre se ya ¿no? 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 grita no ita no iré a toriotu kagera no mo gira no mo gira